Muy buenas a todos, aquí SpineFury y como estáis viendo de nuevo en un vídeo de GTA V informando del nuevo evento, nuevo DLC que va a venir el día 20 de octubre y vengo a deciros que tenemos nuevas noticias nuevas noticias que Rockstar ha querido entretenernos, confundirnos o tener un secreto y después quitarlo, ¿vale? voy a informaros de lo que se ha removido, de lo que han quitado de la página oficial tardaron muy pocos minutos en quitarlo, pero dio tiempo a hacer algunas capturas de pantallas, ¿vale? os voy a enseñar un vehículo, como vais a ver en la página oficial de Rockstar este vehículo no aparece, ¿vale? pero apareció durante unos minutos el vehículo se llama de clase Moonbeam este vehículo estaba en GTA IV lo han remasterizado y como estáis viendo es el único vehículo de GTA V que tiene puerta lateral corredera como veis, tiene una puerta lateral corredera ¿y por qué lo han removido? pues no lo sabemos, ¿vale? no sabemos por qué lo han removido pero sí sabemos que esto estaba en la página oficial y han dado tiempo a algunas personas a hacer capturas de pantalla y aquí tenemos el vehículo ¿cómo sabemos que lo van a meter en un lowrider? porque si estáis viendo, aquí veis la persona que está en la puerta lateral corredera disparando ¿qué quiere decir? que vamos a tener nuevos eventos como ya dije en el vídeo anterior, que si no lo habéis dicho lo podéis ver vamos a tener nuevos eventos de la mar que nos va a llamar y van a decir que vayamos por un tipo de enemigos y lo tenemos que matar, ¿vale? pero bueno, esto no es todo ya informé en diferentes vídeos, en vídeos anteriores de que iban a meter nuevos vehículos, ¿vale? pues bueno, voy a traer de nuevo los archivos filtrados en el que 1, 2, 3, el tercero aparece el Moonbeam 2 como estáis viendo, el Moonbeam 1 imagino que sería el de GTA 4 y el Moonbeam 2 es el de clase Moonbeam que hemos visto en la imagen anterior, ¿vale? aquí ya estaba el vehículo introducido en el juego así que lo filtré en anteriores vídeos y vamos a ver imágenes del nuevo vehículo para que lo veáis en el que la verdad tiene mucho que mirar, ¿vale? tiene muchos detallitos en lo que podemos decir es un buen cose y por qué lo han removido seguramente Rockstar estas imágenes le iban a poner un poco más hacia adelante no sé cuándo, el fin de semana por ejemplo, le iban a poner el fin de semana y se le coló esta imagen en la página oficial porque a los pocos minutos creo que a los 10 minutos se dieron cuenta y quitaron la imagen pero como podéis ver tiene diferentes cositas que ver, ¿vale? el porta matrículas no sé si lo veréis bien si podéis ampliar la imagen pero tiene dos calaveras en el porta matrículas, ¿vale? ahora tendrán porta matrículas también si se fijáis en las ruedas las rayas blancas ya no aparecen aparecen en roja y la verdad que mola bastante el vehículo como está pintado, aerografiado y lo de la puerta lateral corredera con el personaje disparando quiere decir que aunque Rockstar quite este vehículo de la página oficial este vehículo va a entrar en el DLC de Lowrider a no ser que haya un Lowrider parte 2 o un... va a entrar, ¿vale? no os preocupéis porque va a entrar porque no creo que haya un Lowrider un DLC Lowrider parte 2 seguramente que esto se le haya colado se hayan dado cuenta y vamos a tener este vehículo porque si no, no lo hubieran publicado como estáis viendo ya aparece dentro del juego estas fotos están tomadas desde una cinemática ya jugando ello probándolo en fase de beta así que seguramente tengamos este vehículo que se le han colado las fotos y nos ha dado tiempo de cogerla y de poder informar a los suscriptores como siempre de lo que es lo nuevo el nuevo contenido del DLC que vendrá el día 20 de octubre el martes 20 de octubre espero que os haya gustado la noticia ya sabéis reventad ese botón de like un saludo a todos muchísimas gracias por estar ahí y en los comentarios dejadme que opináis sobre este nuevo vehículo porque la verdad que el Moonbeam el de clase Moonbeam de GTA 4 ahora remasterizado en GTA 5 y el único vehículo con puerta corredera lateral que vamos a tener en GTA 5 creo que muchos de vosotros lo vais a comprar porque es un muy buen coche espero que os haya gustado el vídeo un saludo adiós un saludo